Ya, es Icaro MC, la armada, es muy difícil vivir sin libertad, súmate a la lucha por ella, súmate y notarás el cambio de tu vida, total, total, libertad, tu el mundo come el puño arriba, libertad, tu el mundo come el puño arriba, clama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo, libertad, tu el mundo come el puño arriba, libertad, tu el mundo come el puño arriba, convoco a mi gente por la unión, vamos a hacer revolución, esta guerra es muy sencilla pa' ganártela, te la hago pacífica sin necesidad de tiros, no existe sistema en el mundo que sea capaz de aceptar la realidad como el maldito comunismo, gracias no sé quién, viva no sé quién, que seremos como no sé quién, vi el reloj de arena, dice no sé quién, que triunfo de no sé quién, ya llevamos mucho tiempo con la misma muera, bueno ya, porque un solo partido y no dos, dime a ver, llegó la hora de que otro juegue su papel, estos fanfaras son peores que Alcaedas, se quedaron por debajo Pinochet y Videro, libertad, tu el mundo come el puño arriba, libertad, tu el mundo come el puño arriba, clama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo, libertad, tu el mundo come el puño arriba, libertad, tu el mundo come el puño arriba, convoco a mi gente por la odio, vamos a hacer revolución, oye, sé, que tratarán de callarme y no hay vuelta atrás, sus amenazas no me van a intimidar, tengo a mis hijos convicción para luchar, mi única herencia les dejo la libertad, quiero que escuchen y entiendan, la rumba no es como ayer, nos hundimos en la miseria, es que acaso no lo veo, siempre sucede lo mismo, no hay quien lo pueda entender, en este juego el de abajo siempre le toca perder, ahora es cuando es, abajo la burocracia, levanta el puño otra vez, que viva la democracia, tenemos el derecho de expresarnos libre, te guste o no te guste, voy contra el régimen, ahora es cuando es, abajo la burocracia, queremos un cambio total, que viva la democracia, libertad, todo el mundo con el puño arriba, libertad, todo el mundo con el puño arriba, clama a mi pueblo con dolor, mis hijos no pasarán por lo que pase yo, libertad, libertad, todo el mundo con el puño arriba, convoco a mi gente por la odio, vamos a hacer revolución, todo aquel que lucha, vamos a hacer revolución, con la libertad propia y de su país, no está loco, este acuerdo, todo aquel que diga lo contrario, es un dictador, vamos a hacer revolución, la armada, aquí sumo, a todos los que luchan por esto, y a los que están en el cielo también, y a los que están en el cielo, 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 Gracias.